He convivido, he estado de cerca, muy de cerca del gobierno del doctor Alejandro Toledo Manrique. Y le voy a decir con honestidad, tuve la oportunidad de trabajar durante seis años en la Comisión de Fiscalización y soy conocedor de todos el andamiaje que se hizo para buscar que vacar al doctor Alejandro Toledo acusándolo de muchos actos de corrupción, caso Bavaria y muchos casos. Terminamos y no se le encontró ningún acto de corrupción al doctor Alejandro Toledo Manrique. Se le quiso acusar, me acuerdo con el señor congresista Cerna, en el tema de la interoceánica, una sobrevaloración de la interoceánica, se le hizo un seguimiento y al final Alan García dijo te callas la boca porque eran 800 millones de dólares que estaba en construcción esta interoceánica y al final se gastó 2.400 millones que lo gastó el gobierno de Alan García. Ahora, sale el caso de Coteva, yo soy un hombre de partido, soy un hombre de mucha lealtad y el caso se esté investigando, tiene que investigarse y de salir las cosas tal como viene sucediendo o viene acusándosele, si el partido político Perú posible desaparece, pues Ramírez Canchari políticamente también tiene que desaparecer. O sea que el partido Perú posible no es Alejandro Toledo. No es Alejandro Toledo, pero hay una situación, si sale la situación de Coteva, y estoy seguro que va a salir judicialmente, va a salir libre el doctor Alejandro Toledo Manrique. ¿Para usted no hay argumentos? ¿Entra en contradicciones? Siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido así? Siempre ha sido así. Entonces, ¿qué ocurre? Pero el pueblo, la ciudadanía ya lo juzgó. O sea, políticamente Alejandro Toledo, ¿no? Si tú vas a cualquier lugar, lo primero que dicen, ladrón. Lo primero que dice la población. Y yo le estoy diciendo porque yo lo vivo. Hice la misa de mi señora última en Nazca y el párroco o el padre hizo un salmón muy bonito, ¿no? Pero al término dice, la hora no llegan ustedes a la hora. Son como Alejandro Toledo Manrique. Son como el de Cabana. Pero bueno, entre poco va a estar preso. Mira tú de cómo ese sentir de un sacerdote puede expresar así. O sea, ya se le metió a la población esta situación. Por eso te digo, políticamente Alejandro Toledo... ¿Es que se le metió a la población o es que realmente hay argumentos por estas contradicciones? Es que la prensa ha dado duro y parejo. Entonces, ahora que salga la cuestión de del juicio, las indagaciones, las investigaciones, por más que salga libre el hombre, ya la población ya lo condenó. ¿Qué debe decir? Señor Canchavi, usted acaba de decir que ya el pueblo lo juzgó, ya el pueblo lo condenó. Entonces, para usted Alejandro Toledo es un cadáver político. Mira, en política no hay cadáveres. Tú sabes, Alan García lo que hizo y deshizo el país y al final nuevamente fue presidente, ¿no? Pero yo la siento en la población. Pero ya dejó de ser líder para usted. No, no, no. Es de que mientras... Mira, yo soy un hombre de mucha lealtad. Y si Alejandro se hunde y si el partido se hunde, pues yo me hundo también, políticamente. Esa es la del hombre con lealtad. ¿Puede ser que pueda tener responsabilidad y sea autor o responsable de un delito, igual se va con usted? O sea, Ramírez Canchari sería incapaz de irme con el partido aflito o con otro para ir a ocupar un cargo, ¿no? Aquellos que están saltando de partido en partido solamente están buscando que llegar al poder para robar. No les interesa ir con cualquiera. La cosa es que ellos quieren llegar a como dé lugar al poder para robar. Y eso no debe ser así. ¿O sea, usted seguirá en su libertad hasta el final? Por eso es que la política es tan sucia que todo el mundo, todos los jóvenes dicen que toda política es corrupto. ¿Y es así? Desgraciadamente, no. No todos. ¿Para usted la política es sucia? Si tú miras algunos videos, yo en el Congreso mismo, yo digo que acá hay congresistas sinvergüenzas que vienen a hacer leyes a favor del grupo, a favor del bolsillo. Y vea usted los videos que yo digo. ¿Por qué lo decía? Porque es cierto, usted. Hay dos clases de políticos. El político que llega al poder para ser millonario y el político que llega a ser prestigio. Aquel que hace prestigio sale con una mano adelante y con otra atrás. Señor Canchari, ¿cómo está la base a nivel regional de Perú Posible? Hay que ser honestos. Perú Posible, cuando viene Humala, toda la gente, casi toda la gente de Perú Posible se pasó en Humala. Esa es la verdad. Entonces, son muy poquísimos a la gente que queda de Perú Posible dentro de la región. ¿No habría una expectativa de un próximo gobierno de Perú Posible? Con estas características que estamos. En la situación, un momento difícil que está pasando, no. Salvo que haya un cambio, un cambio, pero no veo, no veo, no veo la salida, no veo el cambio. ¿Entonces es posible que no presente candidato a la región? Yo no le veo. Yo no veo porque... Yo camino, yo camino, desde Chincha hasta Marcona, camino todos los días. Ahorita me estoy yendo a Pisco porque estoy haciendo una actividad para el que se jogó en Marcona. ¿No? Entonces, yo camino y siento a la gente, siento a la gente, percibo de que Perú Posible es muy difícil que presente candidato en estas elecciones de aquí y de seguir así como está, salvo que Alejandro Toledo dé un paso al costado y podamos construir un nuevo, el mismo partido, fortalecerlo. Gracias.